...habrá el jefe de Gabinete de Capitanich a propósito de este tema. La pregunta para Raúl de la Torre, ¿qué se puede esperar ahora? Hay, Silvia, un par de definiciones importantes que hizo el jefe de Gabinete con respecto a la posición argentina y las conclusiones de la audiencia de ayer. En primer lugar, digamos, algo que está resaltando desde el día de ayer el gobierno y lo hizo ahora Jorge Capitanich. Hay una frase del juez Griesa dentro de esta audiencia, de acuerdo a la transcripción que ya está en manos de los funcionarios en la cual el juez reconoce, Argentina pagó, pero está la cuestión de los fondos buitres y demás, bueno, no los nombró como fondos buitres, obviamente, Griesa, pero la frase Argentina pagó es para el gobierno argentino un factor importante porque hay un reconocimiento del juez de que Argentina cumplió esa parte del compromiso con los bonistas. Esto va a ser importante cuando el 30 de julio estemos discutiendo si hay default o no default. Ayer el juez Griesa dijo, Argentina pagó. Esto es un elemento que puede ser trascendente en el futuro, en la disputa que se viene de aquí en más. La otra cuestión que puso mucho el acento Capitanich, el gobierno argentino, y a raíz de la pregunta que le hizo un colega de TN, la última pregunta que escuchábamos, el gobierno argentino debe cumplir con las leyes nacionales y los contratos del Estado Nacional, el proceso de reestructuración de deuda, es decir, los canjes, la ley de presupuesto y la ley de administración financiera es el marco jurídico que debe respetar. Cumplir con la demanda que está haciendo el juez Griesa de pagarle ya a los fondos buitres, diferenciado de lo que se hizo con respecto a los bonistas, es incumplir la ley para el gobierno argentino. Esto sometería a los funcionarios a una falta penal, una falta jurídica y demás. No sería de extrañar que en los próximos días haya una consulta del gobierno, por ejemplo, a la Corte Suprema de la Nación Argentina, con respecto a qué debería hacer el gobierno frente a esta controversia, decimos, cumplir con la ley nacional o respetar el fallo de Griesa que va contra la ley nacional y contra la cláusula rufo esta que está establecida en los contratos. Que haya un pronunciamiento jurídico de la justicia argentina para también confrontarla con la posición del juez Griesa. Por último, algo que acaba de informar Capitanich, se conocía porque se había comentado ayer, pero ahora lo confirmó, después de esta reunión que tuvo la Presidenta de la Nación en Olivos con Axel Kicillof y parte del equipo político económico del gobierno, incluido el propio Capitanich, Zanini, inclusive estuvo Diego Bossio y Ricardo Echegaray en esta reunión, se definió que hoy viaja un equipo del Ministerio de Economía sin Axel Kicillof a Nueva York para reunirse con los abogados y probablemente participar de la reunión que puedan tener el día de mañana con el mediador Pollack. Hoy no, no llegan para la reunión de hoy, pero recordemos que ayer Griesa le ordenó a Pollack tener reuniones continuas con las partes hasta llegar a un acuerdo. Es decir, va a haber reunión hoy, pero seguramente volverá a haber reunión mañana y los días sucesivos. Para mañana va a haber una comisión técnica, dijo Capitanich, en realidad va a ser una comisión de funcionarios del Ministerio de Economía sin el Ministro de Economía en Nueva York participando de estos encuentros. Para encontrarle una respuesta, una salida que contemple todos estos aspectos que acabo de mencionar. Argentina no está en default porque está pagando, pero también debe cumplir con las leyes argentinas y los contratos firmados. Esto es la cláusula Rufo, por ejemplo, con los bonistas, a los cuales Argentina ya le pagó, pero el juez les impide poder cobrar el dinero que ya está depositado. Gracias. 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 Gracias.